Cuando vimos a Brad Pitt interpretar a Roy McBride en la película Ad Astra nos surgieron varios interrogantes. En principio, ¿qué tan lejos está el hombre de viajar más fácilmente al espacio? A continuación repasaremos los principales inconvenientes que se deben resolver para que el hombre pueda llegar a planetas cercanos, pero también por fuera del sistema solar. Y quédense tranquilos, no haremos ningún spoiler de la película. Antes, no te olvides de suscribirte a Un Mundo Inmenso ni de activar las notificaciones. Para quienes no vieron la película, les adelantamos algo breve sobre la trama. El protagonista, Roy McBride, debe viajar a Neptuno. Su padre había quedado perdido en el espacio y esto era un potencial peligro para toda la humanidad. Si bien sabemos que se trata de ciencia ficción, ¿qué tan lejos está el hombre de viajar por el universo de esa forma? En primer lugar, tenemos que hacer una diferenciación importante. Los viajes espaciales son todos aquellos en los que se sale de la atmósfera terrestre y se alcanza el espacio exterior. Pero según qué tan lejos se quiera ir, pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, si abandonan la atmósfera de la Tierra y la Luna, pero permanecen en el sistema solar, se los denomina viajes interplanetarios. Si van un paso más allá y salen del sistema solar, se convierten en viajes interestelares. Y, finalmente, si el viaje va más allá de la galaxia de la Vía Láctea, se lo considera intergaláctico. Repasemos brevemente hasta dónde ha llegado la humanidad. En cuanto a los viajes más cercanos, el hombre tuvo seis misiones tripuladas a la Luna, aunque hace casi medio siglo que no viaja. Además, hay unos 5.000 satélites artificiales en la actualidad. Y en la Estación Espacial Internacional hay seis personas sobre nuestros hombros todo el tiempo. En cuanto a los viajes interplanetarios, lo cierto es que también están al alcance de la tecnología actual. De hecho, se han realizado numerosos viajes no tripulados a distintos planetas. Aunque ninguna persona lo logró, se trabaja para que la próxima década podamos pisar Marte. Para los viajes que hace Roy McBride en Ad Astra hasta Neptuno, bueno, aún resta en resolver algunos desafíos que veremos más adelante. Pero si vamos a los viajes interestelares, la cosa se complica bastante más. Hay solo cinco objetos creados por la humanidad que hoy se encuentran a estas distancias. El más alejado actualmente es la sonda Voyager 1, que fue lanzada en 1977 y en 2012 salió del Sistema Solar. Se aleja de la Tierra a una velocidad de 17 kilómetros por segundo. Por último, lo de los viajes intergalácticos es realmente complicado. En principio, por las enormes distancias a cubrir. Estamos hablando de millones de años luz. Si bien, de manera hipotética se está estudiando, por el momento es materia de ciencia ficción. Pero veamos cuáles son todas las complicaciones que se le presentan al ser humano para viajar, como lo hacían Han Solo y Chewbacca. En primer lugar, podemos señalar el transporte. La tecnología actual para salir al espacio resulta demasiado costosa y lenta para lograr grandes objetivos. Pensemos que entre la Tierra y la Luna hay 1,3 segundos luz, y el hombre tardó 3 días en llegar. Con respecto a otros planetas vecinos, estamos hasta 4 horas luz de distancia de Neptuno, por ejemplo, a donde fue Roy McBride. Es decir, puede ser abarcable en las condiciones de nuestros días. Pero si queremos intentar un viaje interestelar, podemos pensar en Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Está a 4,2 años luz de distancia. Si nos movemos a la velocidad en la que lo hace la Voyager 1, tardaremos 72.000 años. Igualmente, con la tecnología actual, hay quienes plantean que los viajes interestelares podrían durar menos de un siglo. Incluso hay una iniciativa llamada Breakthrough Starshot, que hasta obtuvo el apoyo de Stephen Hawking antes de su muerte. Tiene como objetivo enviar un diminuto microchip a distancias interestelares a un 20% de la velocidad de la luz. De esta forma, podría llegar a Alpha Centauri, nuestro sistema vecino, en solo 20 años. Únicamente podría enviarse a esa velocidad algo realmente muy pequeño, por lo que no nos imaginamos a una persona en esas distancias aún. En la actualidad se evalúan varias alternativas para aumentar la velocidad de los viajes. Podemos señalar la propulsión nuclear de pulso, los cohetes de fusión, las velas solares, los motores de antimateria y los agujeros de gusano. Sin embargo, todas estas alternativas son teóricas y no es claro cuánto asidero podrían tener en la realidad. A estas dificultades de transporte podemos sumar una extra, la energía. Es que se ha calculado que si queremos enviar una sonda a Próxima Centauri, necesitaríamos toda la producción anual de energía de nuestro planeta. Otro eventual problema, si fantaseamos con ser turistas espaciales, es la radiación. Es que en la Tierra estamos protegidos por nuestro campo magnético, aunque es cierto que la acción del hombre ha provocado algún que otro desastre. De esta forma, en una misión a Marte, que está relativamente cerca, se especula que las posibilidades de contraer cáncer aumentan un 30%. Este desafío podría incluirse dentro de uno más grande, el soporte vital, es decir, el sistema que se encarga de que los viajeros espaciales tengan aire, agua y alimentos. Está claro, una cosa es un viaje de tres días hasta la Luna y otra distinta es planear uno que pueda tener un par de décadas. También debe estar previsto mantener una temperatura soportable y blindar a las personas de las influencias nocivas como micrometeoritos. Otra cuestión a considerar es la salud. Debido a la falta de gravedad, el cuerpo sufre trastornos como tendinitis, acumulación de grasas y pérdida de calcio y fósforo. Además, los fluidos corporales y la sangre no se encauzan como en la Tierra y se pueden acumular en la cabeza. También debe tenerse en cuenta la cuestión psicológica. Se pueden señalar depresiones o alucinaciones tal como han padecido algunos astronautas. Incluso en Ad Astra nos encontramos con varios planteos psicológicos en la relación del protagonista con su padre. Aunque lo cierto es que en viajes más largos resulta una incógnita pensar cómo funcionaría la mente. La mayoría de las cuestiones señaladas hacen referencia a viajes que pueden llegar a tener algunas décadas de duración. Pero si, por ejemplo, descubrimos un planeta habitable que está a algunos siglos de distancia con la tecnología actual, ¿qué podríamos hacer? En este punto hay quienes han pensado en las llamadas naves generacionales. Es decir, que dentro de una nave espacial viajen varias personas y que se vayan reproduciendo. De esta forma, la nave generacional viajaría durante, supongamos, algunos siglos hasta llegar a destino. ¿Se imaginan nacer, vivir y morir dentro de una nave espacial sin haber salido nunca de ahí? Es posible que, al cabo de algunas generaciones, los viajeros incluso dejen de saber cuál es el objetivo del viaje. Para ellos, en definitiva, esa nave es todo lo que está a su alcance. Pero agreguemos un componente más, llamado problema de cálculo de espera. Imaginemos que finalmente se lanza esa nave generacional con la esperanza de que en unos siglos llegue a un nuevo planeta habitable. Pero unas décadas después, la humanidad logra un método para viajar más rápido. De esta forma se podría lanzar una nueva nave que supere a la que fue enviada primero. Entonces, todo el sacrificio hecho en esa nave generacional podría ser en vano, ya que al llegar se encontrarán con que ese planeta está colonizado desde hace mucho tiempo. Pero a su vez, si nunca sale una nave, aún a riesgo de ser superada por otra, nunca se realizará el viaje. Todos estos planteos se realizan en la comunidad científica no solamente por curiosidad, sino también para que la humanidad pueda llegar a tener un eventual hogar extra, en caso de que alguna catástrofe le suceda a nuestra Tierra. En tu caso, ¿te gustaría viajar a Neptuno como Roy McBride? ¿Integrarías una nave generacional? Dejanos tu comentario más abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!